¿Qué me faltas? ¿Qué me faltas? Fernando se deshizo de las pruebas que había conseguido Gómez. Pero no puedo probarlo. Y tampoco puedo probar su relación con marketing. ¿Pero entonces qué tienes? Su pasado. Y a ese camionero. El que intentó violar a Norma. Si es que vi cómo le entregaba un sobre. Eso tiene que significar algo. Pero te dijo que eran amigos. ¿Y por qué no se lo dijo a ella? Al fin y al cabo la salvó. ¿Quieres encontrar al asesino de tu hermana? ¿O quieres apartar a Fernando de Norma? Le guste o no todo lo que hemos ido descubriendo, le sitúa como el principal sospechoso. Un sospechoso contra el que no tienes ninguna prueba. Por eso tengo que hablar con el camionero ese. Si hay una explicación razonable, me olvidaré de Fernando. Juan, todo esto lo estás haciendo por Norma. Todo esto lo estoy haciendo porque es lo único que nos queda. ¿Le dijiste a Norma que te ayude desde el principio? Pues no, Eva. No. Mejor. ¿Alguna novedad? Nada. Estate tranquilo. Eso me dijiste la primera vez y el cabrón lo sabía todo sobre mí. ¿No me dijiste que Gómez tenía una empresa? Y no la tenía, solo la del testaferro de Lizondo. ¿Pero por qué querría robarse dinero a sí mismo? No lo sé, Víctor. El problema es que Norma sabe que hay una pieza en esta historia que no encaja. Una pieza con la que se va a casar. Asegúrate que no deja ningún rastro más, ¿vale? Bueno, Fernando vuelve a darme órdenes. ¿Algún problema? Sí. Que a lo mejor ya no me gusta. Le has contado a Rosario que boicoteé su prueba. ¿Por qué? Por un intercambio. ¿Qué clase de intercambio? Ella me contó una cosa y yo se la devolví. No pongas esa cara, Víctor. Solo quería demostrarle hasta dónde estás dispuesto a llegar por ella. Esta mañana he visto a Norma. Iba con Juan. Es su ayudante, ¿suran hacer gestiones juntos? ¿Gestiones? Con la Guardia Civil. ¿Cómo has dicho? Con lo que te ha costado conseguirla. Ten cuidado, no te vayan a levantar la novia. ¿Te importa que te acompañe? No eres muy hablador. Prefiro escuchar. Pues entonces te va a interesar lo que tengo que decirte. Deja a mi gente en paz. Si quieres saber algo me lo preguntas a mí. Pues mira, sí. Ahora que lo dices, quiero saber algo. Mataste a Bernardo Elizondo. Que yo sepa murió en un accidente. Eso no es lo que me ha dicho tu hombre. Mi hombre. Mi hombre es un drogadicto. Lo que te diga no va a servir para nada. ¿Para quién trabajas? Para mí. ¿Y tú qué tienes que ver con Elizondo? ¿Por qué estás tan interesado en su muerte? He cogido cariño a la familia. ¿Por eso te peleaste con él la noche que murió? Supongo que a tu amada normalizando le interesará mucho saberlo. Estás metido en esto hasta el cuello. Y tarde o temprano te van a pillar. Lo sabes, ¿verdad? Espero que tengas una buena razón para hacer lo que estás haciendo. Espero que tú también. Eh, Juan. Ten mucho cuidado ahí fuera. Que nadie me moleste. Norma. Fue una gran sorpresa que me llamaras. Has sido muy amable viniendo. No. Estoy retirado, me sobra el tiempo. Siéntate. Gracias. Necesito pedirte un favor. Lo que quieras. No hay nada que desee más que tener una buena relación contigo. La noche en que murió mi padre... El guardia civil que hizo el atestado encontró indicios de que podía haber sido algo más que un accidente. ¿Algo más? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que un coche le embistió y le echó de la carretera. ¿Eso te lo dijo el guardia civil? Tenía pruebas para demostrarlo, pero su comandante no las tuvo en cuenta. Norma, lo que me estás contando es muy grave. Por eso te lo cuento. Verás, Norma, tu padre y yo siempre tuvimos nuestras diferencias, pero jamás le desee nada malo. Si estás insinuando que yo tuve algo que ver... No es eso de lo que quiero hablar. Fuiste juez durante muchos años y seguro que tienes muchos contactos. No lo dudes. Quiero que hables con ese comandante que no quiso investigar el accidente. La policía judicial trabajaba, para ti no te costará mucho hacerlo. ¿Recuerdas cómo se llama el que hizo el atestado? Simón Soler. Sargento Simón Soler. Simón Soler. ¿Y cómo diste con él? Consulté el atestado. ¿Por qué? Porque tuve una intuición. César, mi madre no sabe nada de esto y quiero que siga sin saberlo. No te preocupes. Será algo entre nosotros. Le has pedido a Romero que reabra el caso. ¿Crees que es una locura? Lo que creo es que ahora le has puesto sobre aviso. Al contrario, si piensa que me está ayudando será más fácil sorprenderle. ¿Cómo lo supiste? ¿El qué? Lo de mi padre y tu hermana. Oscar le vio juntos. ¿Y cómo te lo tomaste? Lidia tenía 22 años. No me lo tomé muy bien. Lo siento. ¿El qué? Siento que mi padre hiciese lo que hizo. Lo siento de verdad. Eso ya no importa. Norma, la noche en que murieron, fui a verle. ¿Qué? Fui a decirle que dejara en paz a mi hermana. Tuvimos una discusión y... Y le pegué. Tu padre que haría a mi hermana. No era un capricho. Lo sé. Bueno. Si Romero está implicado no nos ayudará. Pero si no es así, reabrirá el caso. Lo sé. Norma. ¿Qué? Tengo que resolver unos asuntos personales. Necesito cogerme el día. De acuerdo. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? Yo soy un profesional. Siempre cumplo mi parte. Cuando era juez no te metí en la cárcel porque pensé que fuera serías más útil. Pero cómo es posible que Norma haya llegado a esas conclusiones ella solita. Quiere que lo averigüe. Lo que no quiero son más problemas. Y no lo sabrá. ¿Y el tío ese de la foto que te di? Juan Reyes. Me dijiste que no me preocupara por él. Y no debiera. Es un don nadie, no tiene nada que ver con lo nuestro. ¿Y Fernando? ¿Se puede confiar en él? ¿A qué se refiere? No sé, ¿no será él quien le ha metido en la cabeza esa idea de que alguien quería matar a su padre? No, eso no tiene sentido. ¿Ah no? ¿Por qué no? Elizondo y Fernando se llevaban mal. De hecho, Elizondo quería deshacerse de él. ¿A su futuro yerno? Era poca cosa para su hijita. Otro don nadie que se creía superior a los demás. Sí, dime. Ya voy. No hagas que me arrepienta. ¿De qué? De haberte dado una oportunidad.